En la naturaleza existen ejemplos de espirales logarítmicas que fascinan a la humanidad. Uno de ellos es la caparazón de un caracol. A medida que crece, se van generando cada vez más cámaras. Estas van superándose en tamaño, siguiendo un factor constante llamado proporción aurea o número de oro. Se trata de un número irracional que se puede explicar como la relación o proporción entre dos segmentos de una recta. Observemos el segmento AB y luego marquemos un punto C. Si dividimos el total del segmento AB por el primer segmento formado por los puntos AC, tenemos como resultado un segmento igual a la división del segmento AC por el segundo segmento con los puntos BC. De esta manera, el segmento menor es al segmento mayor como este es a la totalidad. Si reconocemos un rectángulo formado con esta proporción y sobre este mismo se van trazando cuadrados, los cuales se dividen a partir del punto donde se encuentra el número de oro, se pueden crear rectángulos dorados hasta el infinito. Gracias a este ejercicio, podemos calcular la espiral logarítmica. El número de oro fue descubierto en la edad antigua por el matemático Euclides y desde entonces ha sido utilizado en diversas áreas como el arte visual, la arquitectura y la música.